Los accidentes pasan de un rato al otro y es lo que sufrió el jugador del Real Madrid de Eduardo Camavinga en el entrenamiento de la selección de Francia. Su compañero Ousmane Dembélé hacía un control de balón defectuoso, esto le provocó una caída y cuando cae Dembélé lo hizo encima de la rodilla derecha de Camavinga. El dolor era evidente, el jugador del Real Madrid no se movía y fue atendido por los médicos de la selección. Después de varios minutos de análisis y pruebas, Camavinga finalmente abandonó el entrenamiento, ahora mismo se habla de que el jugador del Real Madrid habría sufrido una lesión que le afectó los ligamentos laterales externos. Se habla de una lesión de seis semanas, todavía no es oficial, pero las alarmas se han encendido en el madridismo. Así es como pueden pasar las desgracias, seguramente sin mala intención, Dembélé ha provocado la lesión de su propio compañero de selección.